¡Suscríbete al canal! No te importa nada, no te importa nada Y me sancionas, y me presionas, y distorsionas Y a tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado al tiempo de ti De una pesadilla ya nunca serás, de mis sueños te alejarás Tienes marionetas que manejas a pantojo No te importa nada con tal desenclar tu imperio Siempre disimulas para que eso no se diga Pero está muy claro que todo eso te da vida No te importa nada, no te importa nada Y me sancionas, y me presionas, y distorsionas Y a tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado al tiempo de ti De una pesadilla ya nunca serás, de mis sueños te alejabas Y a tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado al tiempo de ti Y a tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado al tiempo de ti De una pesadilla ya nunca serás, de mis sueños te alejarás Vendes lo que sea, siempre y cuando de dinero Y quemas lo que sea, si es que eso te hace rica Y en cualquier momento haces gala de tu astucia Y a tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado al tiempo de ti Y a tu prisionero he dejado de ser, pues me he librado al tiempo de ti Y a tu prisionero de ser, pues me he librado al tiempo de ti Y a tu prisionero de ser, pues me he librado al tiempo de ti Y a tu prisionero de ser, pues me he librado al tiempo de ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!